Música Vamos a empezar, vamos a trabajar el curso de RM Buenas tardes profesor Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien Ya vamos a salir muchachos, este es nuestra última semana ¿Va a haber práctica hoy día? No, hoy no va a haber práctica, tranquila La práctica será que hablemos todos y podamos conversar Lo hacemos chévere Y el propósito, propósito Profesor, buenas tardes Hola, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien Los temas muchachos que hemos trabajado en razonamiento Recordemos que son Inducción Y deducción Matemática, ¿cierto? Y el otro tema que también trabajamos fue Cripto aritmética Ok Profesor, buenas tardes Buenas tardes, ¿verdad? ¿cómo estamos? Ahí, profe, ¿y usted? Bien, papá, ¿qué puedo preguntar? Bueno, muchachos, vamos a empezar con un par de ejercicios ¿Están preparando todo? ¿Qué se está preparando? Muy bien Entonces, con respecto a esto Vamos a empezar a tocar una serie de ejercicios Y vamos a ir identificando poco a poco A qué tema corresponde Tenemos un primer ejercicio Sí Con respecto a esto Lo voy a colocar Bien, calcular Profesor, buenos días Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Muy bien, muchachos Bienvenidos con todos, espero que se encuentren bien Ok, este es un primer ejercicio Este es un primer ejercicio Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar Muy bien ¿Qué hacemos acá, estimados? ¿Qué podemos hacer aquí? Para empezar, ¿de qué tema es este ejercicio? ¿A qué tema corresponde? ¿Inducción, deducción o criptorimétrica? ¿Criptorimétrica? Muy bien, claro que sí, es cierto, claro que sí Y criptorimétrica correspondía a cripto de oculto Criptorimétrica de número Este uso es calcular como el control de número oculto Ahora, observamos bien Me dicen, si la raíz de m De a, n, y, es igual a m Me empieza a calcular m más y más n más y más n más a ¿Cómo podemos empezar Hacer este ejercicio? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Una idea que tengas mejor? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿Despejar? Ok, puede ser despejar ¿Cómo, cómo, cómo Ese, ese m se puede ir con ese, esa raíz Creo, no sé No, no, porque la m De que es el índice de la raíz Pero, ¿podemos quitar esa raíz, muchachos? ¿Podemos quitar esa raíz? ¿Cómo podemos hacer para quitar esta raíz, muchachos? ¿Elevarlo a la m? Ah, muy bien Eso que me acabas de decir usted, señorita Este es correcto Obviamente, ¿cómo nos quitamos Esta raíz? Bueno, profesor Pues nada más y nada menos que Elevando todo a la raíz de m Entonces, vamos a colocar aquí Elevando todo a la m Si usted eleva A la m Aquí es lo que simplifican las raíces Ok Ahora, vamos a seguir Vamos a seguir Se indica m A la m Me dice que es igual a A la n Y Y la grava Esta línea Esta línea significa que es una cantidad compacta Ahora Me dice que m Elevado a la m O sea que Deben ser iguales ¿Qué valor Puede tomar m Para que me dé un resultado de tres cifras? O sea, ¿qué valor puede tomar m Para que elevado a la m Me dé una cantidad de tres cifras? ¿Cinco? No, no A ver, vamos a pensar Vamos a hacerlo como por Por tanteo Supongamos que m Valga dos Dos a la m Cuatro Cuatro Bueno, cuatro No Más grande Un número más grande Pero desde el cuatro Porque si es tres al alter Al cubo Cuatro a la cuatro Cuatro a la cuarta Cuatro a la cuarta Cuatro a la cuarta Un número de tres cifras Ahora Entonces tú puedes deducir Que A ni Vale Es igual a Dos cienes y cinco cifras Cincuenta Claro Entonces obviamente A es dos N es cinco Y Y la I Sería seis ¿Estamos de acuerdo? Sí Ya para finalizar ¿Qué es lo que me están pidiendo Es la sumatoria? ¿Cuánto me da la sumatoria? Entonces La sumatoria Veinticuatro creo M Vale cuatro Veintiocho Cinco Ah sí Veintiocho Veintiocho Sí Veintiocho 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 Está bien Veintiocho Está bien ¿Complicado este ejercicio? ¿Qué fue lo que más se le dificultó? Al inicio Claro Realmente al inicio Nada más y nada menos Al inicio Ok Está bien Muy bien ¿Podemos hacer otro? Sí Profe Entonces Entonces la idea del ejercicio Es como que despejar ¿No? Intentar para despejar Y poder Luego usar un tanteo ¿No? Claro Claro Fíjate que lo que se quiere aquí Estoy mezclando Oficio aritmética Con inducción Y tienes que buscar un comportamiento M a la M ¿Te da un resultado? Ah pero entonces es importante Mira vamos a darle valores Entonces vamos a poner aquí como que Vamos a colocar aquí Dándole valores Lo que te dejo aquí fue Darle valores Darle valores Darle valores A M Para encontrar Un número De tres Tifas Y eso fue lo que se hizo ¿No? Eso fue Lo coloco aquí chiquitito Para que lo puedan ver ¿Y se entiende? Creo que sí Está chévere Ok Tifas Bueno Buenísimo Esa es la estrategia Esa es lo que se quiere Siguiente casito Siguiente ejercicio Este ya no sabe la verdad Pero no es complicado Esto es Si A por B por C Por A B por 8 Es igual a 2 2 No 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 8 No 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 Vamos a pensar aquí esto muchachos Perfecto ¿Qué podemos hacer aquí muchachos? ¿Qué podemos hacer aquí más? Sí Pero Vertical Ajá Si está de manera horizontal Vamos a colocar de manera vertical Te lo compro Te compro tu idea Entonces Solución Planteamos ¿Por qué lo estamos planteando de manera vertical? Para calcular ¿Cuánto vale cada uno? No Eso lo queremos saber Lo que es esta idea Vamos a escribir Vamos a escribir A B C Por 8 Es igual a 2.208 ¿No? Ok Bueno Aunque también tiene otra opción O sea Tiene varias maneras de hacerlo también muchachos Pero no importa A ver 6 6 O sea 6 por qué? 8 por Ah bueno Para ayer C 8 por 6 48 Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Termina aquí en 8 Pero en realidad un número que termina en 848 Entonces C Vale 6 Para el valor de Ahora de B ¿Cómo sería? 2.4 Una manera más fácil muchachos Es dividir 2.208 entre 8 Ah verdad Claro Ya lo Lo sacas O sea Como es un resultado neto Como es un resultado normal Puedo hacerlo de esa manera Y sencillamente A, B, C Tendría 2.208 Entre 8 Y ahí fue lo que me dejó milagros Que 16 El número de 6 6 Ahora si yo dividiéndose Te va a dar 2.7 7 Y el último 8 Ok Muy bien Ahora Sabemos que cada quien corresponde La A Corresponde con el 2 La B Con el 7 Y el C Con el 6 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí Entonces listo Si me están pidiendo calcular B, C O sea Sería 7 por 6 O sea Dice 6 ¿No? Ah Dice 6 Menos Menos La A La A es 2 27 Ajá Vamos a sacar esta cuenquita Bueno Vamos a Estarle 49 Qué bárbaro Qué bárbaro Gracias Hombre Gracias 49 Muy bien Muchos Hasta aquí estamos bien ¿Algunas dudas de acá? ¿Algunas dudas de aquí muchachos? ¿No? Profe Profe Puedo volver a explicar el ejercicio Porque yo lo escuché Entre cortados No lo escuché No lo entendí muy bien No te preocupes No te preocupes Aquí en este caso Rubén Tiene varias maneras Para resolverlo Lo expresamos de manera Vertical Aunque nos dimos cuenta Que el 2208 Es una cantidad neta No tiene incógnita Entonces podemos dividir 2208 Entre 8 Y nos dio un número Que tiene 3 cifras Y cada letra Digamos La A Responde con el 2 La Digamos El 7 con la B Y El C con el 6 Al dividirlo Y como están viendo B C Menos A B Entonces bueno ¿Quién es B C? B C sería 7 y 6 ¿Quién es A B? Sería 2 y 7 Y eso fue lo que Dividimos Pero estamos acá ¿Mejor Rubén? Ah ya ya lo entendí Profe Dale Dale Vamos a ver un poco más Muy bien No profe Espera Espera No 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 Vamos a seguir Cuando falten Muchos 15 minutos Voy a explicarle Cómo factorizar Un caso que hicimos ayer Que sé que nos tuvieron dudas Como la factorización Ya le voy a explicar Cómo se hace ¿Ustedes se acuerdan del método de Horner? O Fini ¿Horner? Sí ¿Horner? ¿Se acuerdan? Es el Fini, ¿no? El método de Ruffini Exactamente Sí Eso yo se lo voy a repasar rápidamente Eso lo utilizamos en el eje ¿Verdad? Sí Exacto Porque así fue como se resolvió la factorización de ayer Que me preguntaron al profesor ¿Cómo se hizo eso? Entonces Ya se lo vamos a explicar Si terminan de copiar eso Y ahorita hacemos un par de ejercicios más Y ya Después llegamos Me avisan si para poder bajar ¿Ok? ¿Ya puedo bajar? Sí Ahora sí ¿Ya? Ok Voy a tocarle dos ejercicios Para que se lo hagan muchachos Bastante sencillitos No Nada de Una complicación Que lo puedo hacer Para divertir La tranquilidad Vamos a ver Esto De a Baja La tranquilidad La tranquilidad La tranquilidad La tranquilidad Lo que se hagan Lo que se hagan Que no se hangan muchachos Vale No, 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 no No, no, no Lo que se hangan muchachos por ahí está bien chica el dedo voy haciendo eso tiene dos minutitos listo